Bienvenidos a la ceremonia del adorno del árbol invernal de la Tierra de las Maravillas. Una tradición que viene desde mi tátara, tátara abuelo, que fundara este pueblo hace tres años y medio. Gracias, cariño. ¿Me pasan el adorno oficial del árbol invernal de la Tierra de las Maravillas? Cae la nieve, llama nieve, la alegría nevada está aquí. Es momento de reunir cada año en un día feliz. Cae la nieve, llama nieve, es el momento de celebrar. Hoy nos reunimos por nuestro amor, el inverno a festejar. Ay, estoy emocionado. No puedo creer que participamos en una ceremonia mágica como esta. ¿Mágica? La nieve es falsa. ¡Estamos en julio! Y o sea, hola, ¿dónde están los regalos? ¿Es la mejor parte de las fiestas? No seas gruñón. Este lugar celebra todo lo que me gusta de las fiestas. Villancicos, decoraciones, suéteres horrendos... Uy, ya casi llegan al árbol. Cae la nieve, llama nieve, nuestras luces van a brillar. Todos juntos a celebrar, a celebrar. Esta es la fiesta y fe. ¡No! ¡El sentimiento! ¿No lo crees, Ben? ¿Ben? ¡Au! ¡Jú-jú! ¡Corre, colmillos de tiburón! ¡Aquí voy de nuevo! ¡Tan pronto recupere mi super velocidad! ¡Ben! No sé de qué tobogán debería lanzarme primero. Ya me lancé de todos, son buenos, pero este es el mejor. ¿De todos? Yo apenas pude meter mis pies a la piscina. ¿Cómo fue que tú... usaste el reloj? Mocoso, tramposo y mentiroso. Ya era hora de que el abuelo nos trajera de nuevo a Mascota. Por fin completaré la hazaña de Mascota. ¿Ok, listo? Estoy lista para terminar esta vez. Pues en ese caso, creo que podemos tomar un descanso y visitar todas las atracciones. Tenemos que enfocarnos en el premio. Un premio misterioso si consigues fotos contigo y todas las mascotas. Te distraes cada año y nunca conseguimos fotos con la última. ¡Ay, Gwen! Estás hablando con alguien que puede convertirse en un alienígena muy veloz. Pues ser veloz no ayuda en las filas para las fotos. ¡Pretzel Pig! ¡Tengo hambre! ¡Tairón, el T-Rex, Tex-Mex! ¡Ciudad Sombrero! ¡El Bifante! ¡Jabs! Solo nos falta Jacks. ¿Qué es un Jack? ¿No leíste el panfleto de turistas de Mascota? ¡Es un adorable oso gigante! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Necesitamos una foto con Jack! Lo siento, niña, pero ya está tapado. ¿Y qué? ¿No lo puedes destapar? ¡Oh, no! Es muy importante cubrir a Jack antes del atardecer. Así no cobrará vida. Se comerá a todos. ¿En serio? ¡Claro que no! Es lo que mi papá le dice a los turistas para que no se suban en él. ¡Cahuabonga! ¡Ay, por favor! ¡Todo el mundo sabe que es Cahuabonga! ¿Quién crees que vaya? ¡Sí! ¡Apretar el tubo! ¡Para hacer explotar el parque! ¡Cabello feo! Nada que cuatro brazos no pueda arreglar. ¡Aquí, debo liberar esta presión! ¡Sí! ¡Uhú! ¡Ah! ¡Ven, salta! ¡Mamita atropera! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! Oye, gracias. Sus intentos inútiles para restaurar emociones felices no funcionarán. ¡Gracias!